Bueno, continuamos aquí en esta hermosa y bella comunidad de Galeras. Con esto da inicio, fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria Se escucha que la danza no ha comido, miren. La Virgen de la Candelaria La Virgen de la Candelaria Bueno, aquí la danza guerrera de la Santa Cruz de Don Cami, brindando sus pasos a la Virgen de la Candelaria, miren. Hola. 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 ¿No puedo más? ¿Ya no? ¿Tan pronto? ¿ definition? ¿No? ¿Tan pronto? Por aquí falta al Azure verdad? Badías ¿No vino? Not it? La vamos a poner la espantosa x. allá como los polis bueno tarde pero sin sueño bueno ya aquí estamos frente a la iglesia de la virgen de la candelaria a ver a ver a camero un saludo para los de Dallas un saludo para Dallas vamos a ver a que pase Mesquite Mesquite Texas a ver vamos para que le mande un saludo ahí le va a ver aquí estamos en las galeras festejando el todo de la candelaria un saludo para todos los de Mesquite Texas a gustar con el frio porque un saludo está bueno ahorita el frio y acá calientitos en los setentas adiós gracias 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 excel acaso gracias pasenle pasenle cómo van a salir ya salieron pasenle pasenle ¡Gracias! 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 ¡Ay Lolo! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Se ve que sí le ayuda la Zumba! ¡Gracias! ¡Eso es todo! Y a Montes, ¿y a Montes qué tal? ¡Vamos a la siguiente transmisión! Gracias por ver el video.